Hacer parte o estar excluidos. En este dilema se sumergen millones de seres humanos que no hablan los idiomas más extendidos, que no compran los productos que la mayoría considera indispensables, que no viven en grandes ciudades o que no asisten al espectáculo cultural que ofrecen los medios masivos de comunicación. Mantener la cultura, la lengua, un pensamiento alternativo o una sensibilidad distinta frente a la naturaleza no es una concesión de las pequeñas mayorías, es un derecho de las inmensas minorías que debe materializarse en la educación. Uno de los principales problemas que nosotros vemos en la universidad convencional es que cuando van los indígenas a esos centros, pues pasan desapercibidos y no están siendo reconocidos ni como indígenas y mucho menos en sus lenguas. Entonces pensamos que un principio que debe asumir la universidad indígena es ese reconocimiento de la diversidad lingüística y además de potenciarlo, desarrollarlo. Uno ha tenido acercamiento con la educación convencional y es una educación que enmarca simplemente el conocimiento en un sentido de que no permite el desarrollo de otras dinámicas, de otros posicionamientos, de otros pensamientos. Entonces es una educación de que de alguna manera se cierra y pues también afecta a los intereses de las comunidades. El interés prioritario en este momento de las comunidades indígenas es mantener la identidad cultural pero digamos que en la educación convencional no se puede hablar de la misma manera puesto que en algunas ocasiones se dice no piense así y se le empieza a cooptar al individuo su derecho y su criterio de ser y pertenecer a una comunidad indígena y sentirse realmente indio y a decirle que lo que está pensando y que lo que está diciendo primero que todo no tiene valía, segundo no tiene razón y en últimas pues en conclusión eso no sirve. Entonces este espacio de formación propio nos permite a nosotros primero que todo expresar nuestros pensamientos, nuestros conocimientos y ser autónomos para dar a conocer nuestros saberes culturales y ancestrales de cada comunidad, de cada pueblo. Un tiempo tan bonito como en esta ocasión significa que los espíritus están con nosotros, significa que el médico que está dirigiendo el ritual tiene mucho, mucha conexión, mucha interrelación, mucha aceptación de los espíritus mayores y por eso la naturaleza también festeja recibiéndonos con un tiempo tan bonito como el que podríamos decir que estamos recibiendo aquí y todo eso refleja el conocimiento, la posibilidad de nosotros poder conectarnos con los espíritus. Esto lo concebimos como construcción colectiva porque bien sabemos que en la educación tradicional pues se concibe que unos son los portadores, unos individuos son los portadores de conocimientos y saberes mientras que nosotros concebimos que los saberes y conocimientos residen en la colectividad, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Por lo tanto en este proceso educativo la participación y la construcción colectiva es una característica esencial en la medida en que todos somos portadores, todos contribuimos a los procesos, a los proyectos y en este caso la universidad concebimos que no es un ente centralizado sino descentralizado en que cada organización en cada región está en posibilidad de contribuir también con un programa de formación que haga parte de la universidad, que esos programas sean construidos por las mismas comunidades a partir de la reflexión de sus problemas y necesidades. Creemos que es importante que la universidad indígena potencie esos conocimientos de los distintos pueblos que convivimos aquí en el Cauca y en el país. La autonomía para nosotros es la capacidad de nuestros pueblos para tomar sus propias decisiones y desarrollar sus propios proyectos de vida. En esa medida la universidad asume este principio porque concebimos que una universidad debe ser el espacio donde participan y deciden activamente los distintos actores que intervienen en los procesos formativos en un espacio de educación universitaria. La ley 115 de 1994 reconoce claramente la existencia de una educación diferenciada para los pueblos indígenas, además de recoger toda una serie de normatividad que venía desde antes en el sentido de salvar el patrimonio cultural del país. La Universidad Pedagógica Nacional en su propósito de abrirse al diálogo cultural está apoyando mediante un convenio el proceso de construcción de un programa académico nuestro de los 24 cabildos que conforman la zona de tierra adentro. La escuela para las comunidades indígenas había sido una entidad o es incluso aún hasta ahora una entidad de fuerte desintegración cultural, puesto que el referente central estaba hacia afuera. Para nosotros hacer una educación propia no puede estar lejos de esta realidad, de esta filosofía que nos conecta con la raíz de vida. Por eso nosotros cuando llegamos a estos espacios necesariamente hay que ofrecer a los espíritus dueños del territorio, dueños del conocimiento, dueños del poder, para que ellos nos protejan. Cosmovisión, entendida como un proceso de creación del mundo y de interacción con él, en el que afloran rituales, tradiciones orales, prácticas culturales, visiones místicas, el manejo de la espiritualidad y la comprensión integral del entorno conectada a los procesos políticos, organizativos y formativos de una comunidad. Se investiga para descifrar la cosmovisión de un pueblo y traducirla a un proyecto educativo, que tenga en cuenta las hermosas particularidades que dibujan el universo de la diversidad humana. La universidad indígena asume un planteamiento de construcción colectiva, de propuesta alternativa al país y sobre todo de ejercicio y desarrollo de la interculturalidad en el marco del desarrollo de la Constitución Nacional, de que somos diversos pero no inferiores. Las mujeres juegan un papel muy importante en la educación de sus hijos, en la transmisión de la cultura, de su pensamiento y así mismo yo creo que descolonizar el saber significa posicionar también nuestros saberes y conocimientos como válidos. En ese sentido la propuesta de construcción de una educación alternativa a la escuela oficial que desintegraba las culturas pues se inicia en 1978 concretamente con la creación del programa de educación bilingüe. Este programa nace a manera de laboratorio bajo la orientación de las comunidades y se crean escuelas, escuelas experimentales que alrededor de ese funcionamiento fueron dando los criterios y las características principales del modelo educativo. Partíamos de que era una educación que debería de fortalecer la identidad, una educación que debería de ser bilingüe, ser intercultural. Nunca las comunidades han planteado estar lejos de los desarrollos de los desarrollos generales de la sociedad y que sí propendían porque sus raíces culturales estuvieran contenidas también entre los contenidos principales de lo que es la educación escolarizada. Pero igualmente la gente cuenta con un amplio bagaje de elementos educativos ancestrales que son referentes también muy importantes y se han ido articulando a todo este proceso de reconstrucción educativa. Otro punto importante es el de la formación de docentes. Aparece digamos en el mismo proceso de funcionamiento de las escuelas y de la experiencia educativa como una de las necesidades prioritarias que no solamente implica la formación al docente en su conjunto, sino a la formación a la comunidad en su conjunto también. De tal manera que el docente se perfila ante todo como un dirigente comunitario, como un orientador de la escuela y no el poseedor único de la enseñanza para los niños. Flexibilizando la participación de la comunidad también en la formación y el desarrollo de una educación centrada en la cotidianidad, en sus espacios más significativos para lograr una formación más integral. De manera que a 1998 inició un primer programa que le llamamos de nivel superior a nivel de licenciatura, conocido como pedagogía comunitaria, que es el que está vigente hasta el momento. Donde participan maestros de distintos pueblos, de todos los pueblos indígenas que hay presentes aquí en el Cauca, además de distintas zonas y además de algunos maestros mestizos que están haciendo parte también de la docencia en los territorios indígenas. Es muy importante reconocer los esfuerzos que hemos hecho desde cuando inicia el proceso educativo propio, porque esto implicó por una parte hacer procesos de investigación de la historia propia de los pueblos y también la investigación lingüística, la investigación sobre la cosmovisión indígena, en este caso sobre el origen de la historia, la historia de origen de los distintos pueblos. Se ha desarrollado la investigación educativa que lleva a replantear el tipo de educación que se tiene, que se quiere, sobre el análisis de las condiciones educativas en que se vive, sobre el desarrollo, el conocimiento de los niños, sus necesidades, sus problemas, el conocimiento de las comunidades en su cultura, en sus lenguas, en su manera de ver y entender la realidad que se está viviendo. Todo el proceso de recuperación lingüística, estudiar las lenguas indígenas implicó hacer procesos de investigación muy profundos, desarrollar hoy procesos, por ejemplo, de investigación en torno a lo que es la concepción de familia y sociedad. Eso nos lleva a pensar que hay otras formas de concebir la construcción de sociedad y de organización de una comunidad. Comunitaria en el sentido de que las comunidades asumen el derecho y el deber de darle orientación y lineamientos a la educación. Comunitaria en la medida en que articulan el proceso de desarrollo socializante de la cultura a la escuela y la proyectan para construir nuevos referentes adecuados a las condiciones actuales. Y comunitaria igualmente en la medida en que los mismos participantes, niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, con su propio proceso educativo están construyendo nuevos referentes para la formación de sus nuevas generaciones. Uno como joven, pues personalmente, siempre que se ha venido y se ha tenido la oportunidad de aportar estos espacios de carácter comunitario, pues uno piensa de que es bien interesante y que hay que fortalecerlo de manera que esa es la dinámica. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, ha liderado valientes esfuerzos por conservar la identidad cultural de los indígenas que conviven en esta región. La educación como canal esencial de transmisión del conocimiento ha sido el vehículo a través del cual han materializado este esfuerzo, por lo cual han creado programas de pedagogía comunitaria y han luchado por la consolidación de una universidad autónoma indígena que se convierta en una alternativa de formación superior para sus pueblos. El Consejo Regional Indígena del Cauca es una organización que agrupa a los cabildos indígenas de la zona del Cauca, todos en un propósito de desarrollar el movimiento que fortalece la autonomía, la unidad, la cultura, la organización en su conjunto para resolver los problemas y proponer alternativas también al Estado. El CRIC nace de manera espontánea por iniciativa de las comunidades indígenas en 1971, ante la propuesta del Instituto Colombiano de Reforma Agraria de parcelar los resguardos. Las comunidades entonces analizan la importancia de sus territorios como, digamos, territorios ancestrales, culturales y deciden entonces organizar al Consejo Regional Indígena del Cauca para tratar esa problemática. Este proceso que estamos generando desde la organización que nació hace 35 años, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, no se puede quedar en el nivel de la básica ni en la secundaria, sino que el nivel del proceso nos ha ido pidiendo pasar al nivel de debate ya de construcción de una educación en el terreno ya superior. Por eso estamos hablando de una universidad propia, generada del conocimiento propio y los procesos populares. En este sentido, saludamos también la política de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual nos ha escuchado y está asumiendo una responsabilidad también histórica frente a los retos de la interculturalidad que estamos viviendo en diversos países, en todo el universo, diríamos, pero en especial la Universidad Pedagógica como Universidad Nacional, dentro de su proyecto político también plantea la construcción de pedagogía política para el país. En ese sentido, nosotros como pueblos indígenas del Cauca hemos venido trabajando la filosofía de la visibilización de los conocimientos que han sido excluidos históricamente. En ese sentido, hemos formalizado un convenio para entrar en ese proceso de reciprocidad en el diálogo de las culturas. Y este diálogo, principalmente, donde haya el respeto, donde estemos dispuestos a escuchar otras formas de llegar al conocimiento. Se ha analizado la política, la legislación jurídica que rige a los pueblos indígenas y fue en ese sentido que los cabildos se reunieron y decidieron por sí mismos crear la Universidad Autónoma Indígena Intercultural con miras a continuar el proceso de consolidación y mejoramiento de las propuestas educativas que ya rebasan, van mucho más allá de la educación escolarizada para encontrarse también en el campo de lo productivo, en el campo de lo ambiental, en el campo de lo tecnológico, la apropiación tecnológica del sistema, de desarrollo en salud, desarrollo en distintos campos de los proyectos de vida que tienen en cada pueblo. Reconocerse en sí mismo implica reconocerse en el otro, en aquel que da crédito y validez a los esfuerzos que uno ha hecho por construir una propuesta. Los pueblos indígenas del Cauca, con su imaginación milenaria y su indescriptible sensibilidad para relacionarse con su entorno y hacerse parte de él, han creado un proyecto de educación superior propio que ahora necesita el aval gubernamental para que a su proceso formativo se le dé la misma importancia y reconocimiento que a los de las universidades tradicionales. Nosotros hemos creado universidad desde nuestros criterios de autonomía y para nosotros la universidad es legal, es legítima y está actuando. Pero para que los diplomas que entreguemos tengan validez dentro del mundo de afuera necesariamente tenemos que quemar unas etapas de gestión. La universidad pedagógica se vincula de una manera abierta a este proceso de construcción de pluralismo jurídico. En este caso estamos hablando de la universidad pedagógica como un par académico y nosotros también actuando de autoridad a autoridad en calidad de pares académicos. La pedagógica hace como el puente también para la gestión de legalización del programa de licenciatura en pedagogía comunitaria ante el Ministerio de Educación. El principio de diversidad lingüística es asumida por parte de la universidad indígena como posibilidad de desarrollo y reconocimiento de las distintas lenguas que existen en nuestros territorios. En este caso podemos encontrar en los programas de educación que desarrollamos cómo los distintos pueblos se pueden expresar en sus propias lenguas, pensar en sus propias lenguas, incluso escribir en sus propias lenguas. Encontramos por ejemplo indígenas de la costa pacífica que son monolingües en la lengua silla y que sus discusiones, sus reflexiones son en su propia lengua y que la universidad pues tiene que reconocer y mirar cómo entiende, se comunica con ese pueblo. Y yo creo que es el esfuerzo que hace por ejemplo el programa de pedagogía comunitaria en recoger desde las propias lenguas esos pensamientos que son muy válidos para el desarrollo de los planes de vida de los pueblos y que enriquecen además la diversidad cultural como riqueza pues y contribución al país. Vemos a la universidad pedagógica como digamos una institución con la cual hemos venido discutiendo y analizando y hemos hecho un convenio que para nosotros es fundamental y creemos que para la universidad pedagógica también en función de que podamos potenciar nuestras respectivas experiencias y podamos rescatar los procesos que de una u otra manera se vienen dando en este proceso de educación de universidad indígena y al mismo tiempo lograr cualificar las experiencias de ambas instituciones. La universidad pedagógica no se queda en ese terreno de avalar una gestión del movimiento indígena. El contexto de multiculturalismo, la interculturalidad es un reto para todas las universidades del mundo. En ese sentido, la universidad pedagógica está preocupada por generar un departamento de educación en y para la diversidad. Miramos cómo en las distintas áreas del conocimiento vamos integrando también diversidad de conocimientos. Por ejemplo, en el área de comunicación y lenguaje se articulan también conocimientos en matemática, en cosmovisión, en política y organización. Es decir, cada área va a integrar distintos conocimientos que hacen que los estudiantes o las comunidades tengan una visión integral y yo creo que es una de las características importantes de estos procesos educativos que no nos permiten a nosotros encasillarnos en las disciplinas, sino más bien que las disciplinas entren a integrar también estas áreas que hemos definido nosotros desde nuestra perspectiva educativa. Y estas áreas son definidas básicamente desde las estrategias de los planes de vida indígena que componen distintos ejes como el territorio, la economía, la salud propia, la justicia indígena, la organización y política, el gobierno indígena, la economía y el medio ambiente. Es decir, son ejes estratégicos que desarrollan los pueblos indígenas y que la escuela o los colegios deben articular e integrar en sus áreas. Los jóvenes de las comunidades indígenas son sabios en potencia, espíritus que necesitan impregnarse del saber que trae la experiencia para convertirse en grandes líderes. Su trabajo para desarrollar la Universidad Autónoma Indígena y su inclusión en sus proyectos son las primeras señales de un futuro alentador que traerá respeto y admiración a estos pueblos maravillosos que han sobrevivido a los avatares de la historia. Ya se ha tenido como mucho reconocimiento, que ya hay muchos jóvenes que están saliendo, por lo menos de nuestro grupo juvenil, a ser ya dirigentes. Es un espacio muy importante, ya que en ellos nos fortalecemos como jóvenes, ya que nosotros no tenemos la oportunidad de acceder a otras universidades o a otras distancias de las ciudades. Y esa universidad, para nosotros, tenerla aquí en tierra adentro es un privilegio, ya que de ahí a raíz de eso salen los diferentes programas que nos van a fortalecer más a nosotros como indígenas y fortalecer más nuestro proceso comunitario que se ha venido manejando durante muchos años. La idea, la intención de nosotros es naturalmente aprovecharla en el sentido de que repercuta de manera social para las comunidades en este proceso de construir y de avanzar en la formulación de proyectos educativos comunitarios y de ir apoyando y estar mucho más de cerca, mucho más compenetrados con las autoridades tradicionales. Y creo que nuestras contribuciones con el proyecto de la Universidad Indígena es justamente decir que hay muchos saberes y que eso constituye una riqueza muy importante para el país. ¡Gracias! ¡Gracias!